Contanos un poquito qué te pasó. Nada, en la final del otro día, en el final del quinto chacar, un bochazo que me pegó en la mano derecha, creo que es el metacarpio o algo de eso, es lo que se me fracturó, se me quebró, así que voy a estar un par de semanas afuera. Dicen cuatro, pero voy a tratar de llegar en tres, y después tratar de jugar cuarto yo. Esa es la idea. ¿Ya te había pasado esto alguna vez? No, la verdad que no, quebrarme no. Sí, me quebré, pero quedé fuera en la Copa de Oro en Inglaterra, en semifinales, no, en el radio, nada que ver. Esto es lo más triste que te permite andar bien, andás para todos lados. El problema es que no podés agarrar peso. Yo sentí algo raro el día de la final esa. Pero bueno, ahora va a haber que esperar, y el tiempo seguramente es lo que me va a decir si voy a estar para los cuartos, y si no, bueno, vamos a tratar de armar un equipo como para ser competitivo. No es fácil. Aquí estamos con Norman Dionisio. Primero, ¿qué le pasó a Adolfo Capias? Bueno, ahí en la final de la semana pasada tuvo un bochazo en la base del tercer metacarpiano, de la mano derecha, justo la que toma el taco, y bueno, desgraciadamente sufrió una fractura en ese sector. Por suerte no fue desplazada, pero bueno, obviamente requiere unos cuidados especiales, como es el reposo y otra serie de tratamientos. Por ejemplo, ¿cuáles son? Bien, en este momento estamos con interconsultas con médicos de Argentina y médicos de acá, y bueno, el plan a seguir es inmovilizar en todo lo posible, en estas dos fechas que vienen, como para llegar al día, aproximadamente día 21, y ahí ya se va a formar lo que nosotros decimos como un callo óseo, una estructura alrededor de los dos trozos de la fractura que no se inmovilizan, y bueno, a partir de ahí posiblemente si el dolor lo permite y una serie de otros factores, bueno, podemos empezar a intentar el trabajo en campo y quizás pueda volver a participar en estas fechas más importantes de Estados Unidos. O sea, ¿recién en dos o tres semanas podría empezar a agarrar el taco? Yo calculo que sí, aproximadamente dentro de una semana y media más, dos semanas más, ya podría estar empezando a practicar. ¡Gracias!